¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿No ha despertado? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Ay no, mi niño! tu mamá Alejandro apoyarme, ayudarme también en el cuarto y en el cuarto muy buenas tardes aquí vamos llegando con Jorge Alejandro con Alejandrito, yo le digo Alejandro Alejandro, ¿cómo estás? bien bien mi hijo pues fíjense que ya lo operaron, muchas gracias a a Carlos, a Carlos de Canadá y a otras gentes también de buen corazón que estuvieron apoyando también a ustedes, ¿verdad? claro, sí, estuvieron al pendiente y apoyándonos y entonces platíquenos, ¿cómo le fue en la cirugía? pues bien, gracias a Dios le pudieron pegar su retina le pegaron su retina con láser y le pusieron su silicón ahorita por eso está la posición así boca abajo para que su silicón agarre su lugar pero todo salió bien hacia Dios, ¿no? muy bien, ya poco a poco voy recuperando la vista, Alejandrito y aquí está, ¿y tiene que estar cuántos días me dice así boca abajo? la siguiente revisión es en una semana en una semana el próximo viernes ajá y ya si va avanzando bien pues ya va su posición ya va a estar normal o le puede dejar otros días depende cómo salga y ahorita me dijo que ya ve colores, ¿no? sí, está distinguiendo un poquito ya está distinguiendo colores sí, dice el doctor que poco a poco poco a poquito como trae todo inflamado su ojito por la cirugía ajá y trae saturas todavía pues le molesta todavía abrir su ojito no, pues qué bueno ¿cómo te sientes, Alejandrito? bien bien ¿no te dolió nada la cirugía? poquito ¿poquito? ¿y te estás tomando todos los medicamentos? sí ajá, pues tienes que hacer caso porque tienes que estar pues todos estos días así boca abajo es duro, es difícil, pero muy cansado, ¿no? pero pues es parte de la recuperación y pues bendito Dios y muchas gracias a Dios y muchas gracias a la gente que ha apoyado muchas gracias otra vez a Carlos de Canadá que pues con su donación ya se hizo aquí muchísimas gracias y ya saben, miren aquí está aquí está ya Alejandrito ya ya con el favor de Dios poco a poco va recuperando su vista ya en otra semana ya tienen una revisión y pues que todo salga perfecto que todo salga muy bien ¿qué no le traías algo tú a a Alejandrito? a verlo mira lo que te trajo no te levantes no te levantes mira con un cafecito con leche ¿cómo te lo comes? con la boca jajajajajajajajaja por medio de las redes sociales aquí, muchísimas gracias y bendiciones para todos, aquí con el favor ya recuperándose, aquí lo vamos a tener informado de Jorge Alejandro muchísimas gracias a todos y bendiciones gracias gracias gracias